Esta es una receta muy fácil y rica de hacer y que les va a quedar muy bien para alguna fiesta para acompañar el pastel o simplemente para disfrutarla cualquier día, realmente es económica y muy rica sobre todo, ya que cuando combinas la crema con la gelatina y dejas refrigerando un buen rato, la gelatina va a empezar a soltar un poco de su sabor hacia la crema y va a saber ligeramente a yogur dependiendo de los sabores que utilicen, suscribanse al canal si es que todavía no lo han hecho, nos vemos a la próxima, chao! Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir agua aproximadamente un litro, mientras tanto voy a picar lo que seria mi guarnición de mi gelatina, voy a utilizar una lata de duraznos en almíbar en cuadritos regulares, haremos asi con toda nuestra lata, voy a poner en dos moldes dos sobrecitos de gelatina de distintos sabores, para esta gelatina pueden utilizar los sabores que ustedes gusten y pueden ser mas sabores, poniéndole 3, 4, 5, voy a utilizar de uva y de naranja, ya que nuestra agua esta hirviendo borbotones, voy a utilizar dos tazas por cada gelatina, y ahora simplemente vamos a mover para que se disuelva nuestra grenetina, moveremos por un minuto primero, voy a dejar reposar, dejamos reposar ya, seguimos moviendo y como veremos ya se nos disolvió toda nuestra grenetina, pueden verlo ya que cuando le quieran jalar desde abajo ya no encontraran ningún granito, y ahora le voy a agregar una taza y media mas de agua fria, de este metodo estaremos acelerando el proceso de gelificacion de nuestra gelatina, recuerden que primero deben de dejar que se disuelva bien su grenetina, que son aproximadamente 5 minutos con nuestra agua caliente, como vemos muy bien y ahora si la podemos meter a nuestro refrigerador sin ningun problema, voy a preparar mi mezcla, agregaré medio litro de crema, y voy a ir agregando la mitad de mi almibar, de los duraznos o de la fruta que hayan elegido, solo la mitad para que no se nos aguade tanto nuestra mezcla, y le agregaré unas 4 cucharadas de azúcar, esta cantidad ya puede variar un poco mas al gusto, y ahora si reservaremos, no nos ha quedo tan aguada nuestra crema, por eso no le pusimos todo nuestro almibar, le voy a agregar un poco de nuez y pasitas, esto ya es completamente al gusto, y los duraznos que partimos, mezclamos muy bien, y dejaremos reposar en el refrigerador en lo que se cuaja nuestras gelatinas, tenemos ya listas nuestras gelatinas, las estoy despegando, esta es mi tecnica avanzada de despegue de gelatinas al estilo Chef Roger, y aqui esta, si quieren saber como lo hice, pongan en los comentarios, y vamos a cortar, la voy a hacer en cuadros medianos, aqui ya lo harán dependiendo de su forma del molde, mas o menos de esta manera, asi es como vamos a ir cortando nuestra gelatina, y haremos lo mismo con nuestra gelatina de naranja, sacamos ya nuestra mezcla de crema, y vamos a ir agregando nuestra gelatina, y ahora si mezclamos todo esto muy bien, creanme que esta ensaladita les va a sorprender, ahora vamos a dejar refrigerar por una hora, para que el sabor de la gelatina se integre junto con la crema, y al revés, ya refrigeramos nuestra gelatina, y observen que se ha vuelto un poco mas espesa, y si se dan cuenta, se ha diluido un poco el color y el sabor de la gelatina en la crema, y al revés, la gelatina se ha enriquecido con el sabor de nuestra crema, observen, aqui gano un poco mas el color anaranjado, no se si se alcanza a distinguir, no queda mas que servirnos, procuren moverle, porque tiende a bajarse la nuez y las pasas, por lo pronto yo los dejo aquí, con esta ensalada de gelatina, que esta muy rica, nos vemos a la próxima.